No hace falta esconder nada de ti Que no te importe que dirá Un átomo de luz de la inmensidad Tu oxígeno al respirar Desde caer no creer Que nada te podrá romper Es tu oportunidad Atrévete a romper las barreras Corre, salta y vive con fuerza Deja huella al pesar No te detengas más El horizonte de hielo no podrá resistir El pacto que hay entre tú y yo Promesas de libertad y te serás sin paz Júrate eterno amor Ahora no calles más No te rindas jamás No te rindas jamás Siente al mundo Resperar Atrévete a romper las barreras Corre, salta y vive con fuerza Deja huella al pesar Acuen son No te rean No te rindas jamás Evening son Atrévete a romper las barreras Corre, salta y vive con fuerza De tu agua y al beso Atrévete a romper las barreras Corre, salta y vive con fuerza De tu agua y al beso No te detengas más Atrévete a romper las barreras Corre, salta y vive con fuerza De tu agua y al beso De tu agua y al beso De tu agua y al beso De tu agua y al beso